¿Qué es ese vestido fucsia? Va a parecer que es lo más fácil que encontré para ponerlo. ¿Te vestiste así para nosotros? Sí, así callo, le agarró un vestido y se lo puso. ¿Qué ven las mujeres? Qué mentirosas que sé. Fue lo primero que encontré. Te juro, pero pará, te ibas a contar lo que me pasó. No te creo, no te creo. Este es fácil, te haces plum, caes, te lo atás. Fue lo primero que encontraste. Pará, escuchá lo que me pasó ahí. Que la gente lo vea en la cámara, por favor. Prende la cámara, por favor. Ponme un macro para que se vea todo. No, pero pará, no se te ve bien. Mirá, mirá. Un paso para atrás. Te podés parar, a ver, pero mirá ya, tratemos de que salga. Aparezco yo. Vení a esta cámara, vamos a cambiar, vení. Pasá, pasá que está con delay. No, 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 yo me voy acá. Hay un delay, hay un delay. Ahí está. Alejate un poquito, por favor, Cristina. Ahí está. Así rock. A ver. Ahí está. Quédate ahí, quédate ahí, séntate ahí. Ahí está, ahí está. Pará. Juan Carlos delay está jugando, ¿no? Sí. Ahí viene, se viene, se viene. Bueno, pará. Ahí está. Yo no escucho nada, subimos, pero no escuché. Entren a YouTube, busquen Radio Rivadavia. Y la van a ver a Cristina. Ahí está, ahí se ve complejo. Ahí está. Estoy respirando, chicos. Pará, les quiero contar lo que me pasó. Que no me pasa. Agachate. Da mucho mejor que vos. Un paso para atrás. No me pasa desde hace... Plano, puede ser, plano más. ¿Hay director de cámara? Pero dejen, esto es radio, basta. No, bueno, bueno. Déjenme contarles. La gente te quiere ver. Es radio, basta de la dictadura de la imagen. Bueno, escuchá esto. Sí. No me pasa desde la secundaria. Y pa, guarda. Resulta que me quedé escribiendo hasta cualquier hora, porque cuando Luis viaja, aprovecho... Ah, tenés razón. Claro, claro. Aprovecho para quedarme escribiendo, porque estoy escribiendo un libro. Claro. Me quedé como hasta, no sé, dos, tres de la mañana. Como tenía claro qué es lo que iba a escribir hoy, porque hay días que uno mágicamente lo tiene claro, dije, bueno, me voy a levantar más tarde, porque es re tarde. Claro, claro. Bueno. Entonces puse el reloj a las nueve. Lindo, Lario. Hermoso, Lario. Qué lindo. Next year. Pero lo había puesto a las nueve PM. No, me digas que te quedaste dormida. Me quedé dormida. No. Ya quiero abrir. ¿No te despertás sola? ¿No tenés un reloj biológico? Claro, reloj biológico. ¿Y si a mí me dejas? No, qué envidia. ¿Hasta qué no le me dejas? Voy, tipo doce. Diez y media pasada. ¿Ah, recién te levantaste? Recién me levanto. Mirá, ya a la hora dijiste. ¿No escuchaste mi editorial? ¿Qué bien dormí? Termino de escribir. Vine escribiendo en el auto. ¿Cómo hiciste para vivir sin mi editorial? No, no sé cómo hice. Empezaste diez y media. No sé cómo hice. Porque vos sabés que yo te escucho a la noche y a la mañana. Se creía a mil. Yo me escucho a la noche y a la mañana, Johnny. Claro. Nada que ver. Sobre dosis de Johnny. Me parás. Miraste el reloj y dijiste, qué bien que dormí. No, tenía mensajes llamadas perdidas de mi marido. Qué lindo. La chica que trabaja en casa me pone, Cris, ¿estás bien? Claro, porque estaba todo oscuro. Tenía mensajes de sol, ¿viste? Y yo no estaba, no aparecía. Pobre sol, mirá, mirá lo preocupada que está sol. No, no, no. Chicos, hace un montón que no me pasa esto. Igual. Igual se te ve radiante. Sí, claro. Diez y media de la mañana. Qué lindo. Pará. Vino bien. Claro. Este es fácil, porque este lo agarrás así, plum, baja. Cuando salí, hacía un poco de frío. Me dice alguien, ¿no te hace frío con ese vestido? No, le digo. 20 grados. No tuve tiempo de ver la temperatura. Está bien. No, 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 no sabés. ¿Por qué? Pero es un vestido de fiesta, ¿o no? No. ¿No? No, es un vestido lindo. Es lindo. Es para ir a comer un sushi a... Pero si pones celoso, Petri, que salgas así. No. Ah, bueno. No, es de posesivo. ¿Qué está lejos, no? En Francia. En Francia, claro. Ah, por eso. Está en Francia. No se vea las noticias. Me salió el posesivo adentro, ¿no? Está bien. No, creo que esto es lindo, esto es elegante. Sí, es elegante. No le gustaría que esté con las lolas al aire. No, pero no, no, no. Estás con las lolas, no. No, yo tampoco lo hago, ¿viste? Pero a él no le gustaría algo así que haga posteos calientes, esas cosas. Ah, bueno. Hot. Claro. Pero qué lindo dormir hasta 10 horas. Qué lindo, qué hermoso. Lo más interesante es que nunca... Yo creo que el año que viene... Sí. No. Acá tenemos... Estamos al borde de una crisis. ¡Ah! La crisis ya. Ya pasó la crisis. Esto es como la Guerra Fría. ¿Sabes qué lindo? En Roque Loco. Se viene... Se viene... Un rotation, ¿no? Se viene una tremenda puja. ¡Oh! Se viene una pulseada. Qué bien te veo, Ani. A ver, ¿hacés pulseada, Johnny? Sí. A ver. No sé si se ve. Ahora en YouTube. Están pulseando. Tienen que ir ahí. Cámara, chicos. Ahí sí, ahí. Ahí sí, claro. En el central sí. Si llegue a ganar, me muero. No, me muero yo que me hago la canchera. No, no, pero... Johnny, el secreto es dejarse ganar. No me puede ganar. Que das bien. ¡Ah! Que das bien. No me puede ganar una mujer, boludo, ¿no? No te puedo perder. Me quedo como un tarrado. ¿Por qué no? Ayer era los celos por la madre. Sí, sí. Un oyente me escribió... No podía más. Es la primera vez que lo veo tan serio, me dice. No, no, no. Con mi mamá, no, no. Me escribió mucha gente. Claro. Que se hallan todos a la mierda. La cara era... Estaba desfigurado. Tremendo. Con la posibilidad de que... Se puso mal. ¿Se enteró tu mamá? Lo otro... Por favor, Daniel, contémosle a la gente. Ah, sí, nos mandaron un fotomontaje, ¿no? De James Bond. ¿De mi mamá? No. No, no, no es... ¡Ah! Me muero. Estaba trompada. Para mostrárselos. El James Bond y la chica Bond que eligió el público en esta mesa. Bueno, había una sola chica Bond, o sea, no había otra. Está muy bien. Gané por soledad. Pero miren el Bond de la gente. Impresionante. Ponelo en la cámara. Impresionante. A ver, la chica Bond. La chica Bond. Y Daniela Bellanera. ¿Qué? Y el chabón. Ah, pensé que era Marili, boludo. Pero mirá. Mostráselo, por favor. Mostrá cámara. Muy fachero. Muy fachero. Me has reído. El bicho me peinó bien. Muy bueno. Pero tenés más pelo ahí. Me parecería, ¿no? No sé dónde sacaron la foto. Debe ser de hace unos años. La chica Bond y el chabón. Bueno, la inteligencia artificial. No, le repasó la cara, boludo. Ah, no, pones tu pelo. Sí, claro. Pará, y luego a la tarde me hicieron uno de Nelson Castro, como James Bond, pero ya era más este onda Sean Connery. Claro, más maduro, un chabón más maduro. ¿Quién a qué apuesta? Apueste. Bueno, dale. ¿Qué quiere ir a apostar? Tostado. Si me gano la mujer, habla muy mal. Una ronda de cafés para mañana. Estoy en el horno, me hago la pepita a la pizolera. Una ronda de cafés. ¿Por qué no hacemos un asado en Roldán? El que pierde invita... No, tú estás bien. Pero lo vamos a cumplir. No, no, no. Escuchame, espera, te está apurando, lo vas a cumplir. ¿Lo vas a cumplir? Sí, claro que cumplo. Sí. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la...? Una picadita. Fue por más. Empecemos por unos cafés. O pizza. No, pizza me va, ¿eh? No tiene que ser acá, no puede ser afuera. Pizza siempre va. Dale, pizza. Sí, pizza, pizza. Pizza para todo equipo. Hacemos una cena de laburo y paga el que pierde. Traemos acá las pizzas. Pizza acá. Pizza acá. Claro. Pero para todos. Para ambos equipos. Nami. ¿Cuántas cajas serían? Dejémoslo en el contrato. Cuatro pizzas, cuatro pizzas. Cuatro pizzas. ¿Cuatro pizzas está bien? Ah, cuatro pizzas. Nosotros comemos una. Bueno, por ahí ganás. Una se come Dani. No, no, estoy a dieta. ¿Puede ser bebidas también para bajarla? No. ¿Con bebidas cómprate vos? Dale. No hay plato. Dale. No hay plato. Cuatro cajas de pizzas que... Tremendo. ¿Qué pasa? Que me tengo que hacer. Están buscando el plano. Claro, pues si no, tenemos que ayudar a Cristina, ¿no? Tiene que ser la distancia legal de esta cosa. Sí, 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 bueno. Pero está bien. Necesitamos un arevalo. Tienes que poner el plano general, ¿no? Además de arevalo que nos tenga a la mano. Pero más cerca no puedo. No, al medio tenés que ir. Me va a ganar. Va a hacer una pulseada. Me va a ganar. Yo digo que hago esto de bebé. Ah, que tengo... Pero pará, pará. Pará. Tengo que ir allá. Pará, me voy a sacar el anillo. Andamos para allá. Porque si no me voy a romper la mano. No, pero no se va a poder así. Andamos para allá, ¿querés? Uno al otro es imposible. No, no puede ser. Tienes que ser enfrentado. Claro, tienes que ser enfrentado. Acá. Uno acá y otro acá. Casi me mato. Acá está bien. Porque dicen que no sale a cámara. Ahí está, bueno. Para una, las dos y las tres. No, pero no. Pará, pará. Controla que la palma de Cris toque la mesa. Pará, pará, pará. Está haciendo fuerza. Tocaría la mesa la palma de... No, no. No empeces a hacer fuerza. Ahí está, la pulseada del año. Vamos, pero estamos desenfocados. No importa. Arrancá, fue que yo te voy a ayudar simbólicamente. Move esa cámara, move esa cámara para acá. Tiene que estar cómodo. No, de ahí no. Le gusta más ganar, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Terrible, terrible. Ahí, ahí, ahí. La pulseada. Está haciendo trampa. Voy a romper. Está haciendo trampa. Vamos, dale. A la una. A las dos. Y a las tres se corta. Johnny, tu vieja está saliendo con Grabois. Están de novios. Está Cristina cerca. Vamos, Cristina. Johnny resiste. Se puso de novia con Grabois tu vieja, Johnny. Está de novia. Cristina haciendo toda la fuerza. Está haciendo doble. Ahí, Cristina, dale, Cristina. Dale, dale. Fernando burlando se quiere levantar a tu vieja, Johnny. Pará, pará. No levante. No, dale. Pará. No, abandonó, Cristina. No, abandonó, Cristina. No, no, no. No, Cristina, no va. No. No, no, no. Segundo, 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 segundo. Pará, pará. Descansá, descansá el brazo. Quiero que admitan que no me la podía doblar a la mano. No me podía doblar el brazo. No, pero estaba haciendo doble. No, no. Cris, no levantes el codo, Lourdes. No, no, no. Porque esto es demasiado. Apoyado, apoyado, dale, dale. Pero no le digas esto de que Grabois sale con la madre. Lo quería desmoronar. Lo pensé y me descompuse. Dale. Ay, se me duele el brazo. Dale. Vamos de nuevo. Vamos. Con la izquierda no puede ser. No, dale, dale. Yo soy zurda en algunas cosas. ¿Qué? Soy zurda en algunas cosas. Sí, va. Pronto, atención. Uno. Vamos. Uno, dos, tres. ¡A luchar! Bueno, arrancó Cris de vuelta. Lo está doblegando a Johnny. ¡Uy, ganó Cristina! ¡Bravo Cristina! Pagar a pizza, corrupto. En tres segundos. ¿Me mató? Mintió, mintió. Me mató. Se dejó ganar. Se dejó ganar, mintió. Llama a Clauducín. Llama a Clauducín. Me mató, me mató. Me mató. Uy, ahora tengo que ir a comprar pizza. ¿Qué día las pizzas? No, pagamos los dos. Terrible. Mirá que hasta el momento. ¡Mintió! ¡Re mintió! No, el otro sí me estaba ganando. No, el otro me estaba ganando. No, estaba resistiendo. Estaba resistiendo. Estaba resistiendo, sí, pero no fue fácil. No, no pudo. No fue más fácil. No, no. Tienes fuerza, ¿eh? Te digo que tienes fuerza. Creo que tengo más fuerza en el brazo izquierdo, porque este me accidenté. No, pero tenés fuerza en serio. Bueno, pero mejor. Pero este boludo me decía, lo grabó y se me desconcentraba. Hasta yo me desconcentré. Este tipo, boludo. Vi la imagen y dije, no, salgan de ahí. Andando en bicicleta a los dos, imagínate. Bueno, entonces mañana tengo que traer pizza. Mañana tengo que traer cuatro pizzas. El jueves, el viernes. El viernes, el viernes. ¿Cuál es el jueves o viernes? Me voy a jueves. Viernes. Voy a hablar. El viernes a la pizza. A ver. Mi celular, me pasa mi celular. ¿Ya vas a pedirla? Y tengo que ocuparme. Se van a enfriar hasta el viernes. En Vinitis tenemos. Sí. Pizza Cero, ¿qué le gusta? Ay, qué gracia. Finita y crocante. No, pero ¿de qué marca? Ah, la que quieras vos. Dejí vos. Una meseta podría dar, ¿no? Bueno, ya hay gente que... ¿Por qué no pedís el cuartito que le encanta a los kirchneristas? ¡Listo! Ahí está, muy bien. Muy bien. Mañana es Wallman contra Avellaneda. Bueno. Hacemos semifinales. Ah, por favor. Y vos... Yo contra el ganador. Ella ya está. Ella ya clasificó. Yo empiezo a entrenar ahora. Uy, ya voy a... No, vos ya clasificás. Voy a ir al cine, ¿eh? Mañana juegan ustedes dos. Cansate, cansate mucho. Y vos contra quién... Contra el ganador de ellos. Por favor. Y después juega la final contra Cristina. Cristina ya está en la final. No, pero él juega judo. ¿Quién tiene que jugar judo? No hago pesa, boludo. Pero tenés fuerza la de los brazos. Ah, por favor. Chao, me voy a descansar que me quedó mal. No, yo también. Yo también. No lo use.